Y estamos listos en nuestro podcast número 9. El tema es, ¿hay saturación de locales comerciales en Chiriquí? Evelyn, ¿tú qué manejas por la ciudad de David? ¿Cómo tú ves los locales? ¿Ves locales llenos o locales vacíos? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que hay que ser... Justos, por así decirlo, con la descripción. Y no sé a qué va orientado. Si me dices a simple vista, no veo exceso de locales, pero sí veo, de repente, plazas o lugares que constantemente están vacíos. O sea, es recurrente de que ese lugar esté vacío y pareciese que el lugar, por ubicación, es súper atractivo, pero definitivamente algo falla, ¿no? Porque ves todos los demás llenos, pero alguna zona donde hay alguna plaza o algo, pues está vacío. Supongo que hay factores que influyen sobre eso. Que yo considere que hay una sobreoferta de locales, no. Porque lo veo, veo muchas cosas llenas. Pero hay spots o lugares en específico que se mantienen locales vacíos. Usted lo podría describir así. Bueno, esa forma de verlo es la forma que las personas en la ciudad de David y las personas que vienen fuera de la provincia perciben. Y eso que tú acabas de decir es totalmente cierto. Algunos están vacíos, otros están llenos. Pero entonces la gente se pone a pensar, ¿será que hay muchos locales? En realidad no hay saturación de locales, sino lo que hay es locales que no tienen el precio correcto de alquiler. ¿Qué les quiero decir con eso? Que si ustedes me dicen, mira, yo ando buscando un local entre 10 y 15 dólares. Y yo le muestro a ustedes locales de 20 dólares. Y usted me va a decir, oiga, esto está como muy caro. O sea, ¿por qué es 20 si la ciudad de David el estándar siempre ha sido de 10 a 15? Entonces, claro, yo le muestro uno de 20, le muestro uno de 15, le muestro uno de 10 y le muestro uno de 8. Y adivinen que el cliente va a tomar entre 8 y 15. Entonces, hay plazas que uno como corredor les dice, mire, hay que ajustar el precio, el precio de David es de 10 a 15, mire su competencia está manejando esto aquí y allá, etc. Entonces, ellos en vez de ajustarlo al mercado, porque al final es oferta y demanda al mercado, simplemente lo tienen siempre un poquito más alto. Cuando ellos hicieron su inversión, ellos posiblemente se llevaron una idea. Ok, yo voy a invertir aquí porque yo voy a obtener estos beneficios que le voy a entregar al cliente. Pero a veces el cliente no le interesa eso, no lo quiere. Entonces, a veces pareciera que es una mala inversión, pero no lo es, pero simplemente lo que hay que hacer es ajustar los precios. Nosotros les podemos dar un ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes asiáticos. Los asiáticos son los dueños de locales que más rápido se adaptan al mercado. Y si usted me pregunta a mí, ok, consígueme locales comerciales que los dueños sean asiáticos porque ya sé que dan mejor precio, el precio prácticamente que le puedo decir están todos alquilados. Entonces, los locales que se nos van quedando son las personas que normalmente tienen el precio siempre por arriba de lo que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces, ¿qué sucedió, digamos, en la pandemia? Cuando el precio normal de David es de 10 a 15 y la pandemia me dice, ¿tú sabes qué? Ahora por pandemia el mercado está dispuesto a pagar de 8 a 12. ¿Listo? Mucha gente se acomodó de 8 a 12 y están alquilados, pero entonces el que estaba en 20 fuera del estándar del 10 al 15 dólares por metro cuadrado, ahora se bajó a 15. Entonces dice, no, ya yo llegué, ya yo estoy en el estándar chiricano de 10 a 15 dólares. Sí, pero adivine qué, acaba de bajar de 8 a 12. Entonces, siempre están arriba de lo que el mercado quiere pagar o puede pagar. Yo creo que ahí vale la pena resaltar la ley de Darwin. Solo el que se adapta sobrevive. Y eso aplica para el sector inmobiliario y cualquier cosa en la vida. Porque a mí también me llama mucho la atención que cuando hablamos de que hay, si hay sobreoferta, que hay locales y todo lo demás, yo veo que hay, obviamente hay inversionistas macro, micro, medianos, pero cuando a veces eres muy macro, te olvidas de las necesidades reales de la zona donde estás invirtiendo. Entonces, para mí es recurrente escucharte decir, tengo no sé cuántos clientes buscando para restaurante. Y no hay locales para restaurantes. Entonces, por eso es que vemos que, por lo menos aquí en Chiriquí, muchos restaurantes se hacen en casas que están en zonas comerciales que pueden remodelar para funcionar o operar. Pero que tú me digas, o que yo te haya escuchado decir, es que fácil te puedo escuchar, no sé, de tres a cuatro veces a la semana. Tengo uno o dos clientes buscando para restaurante y no hay locales ideales para ese tipo de negocio. Locales como tal destinados a eso. Bueno, casualmente, si yo tuviese que decir un número, yo fácil puedo decir, tengo ya en lista de espera 20, 25 restaurantes. Y simplemente no los puedo atender porque no existe el producto que ellos necesitan. De ahí nace la idea de tratar de poner un carrito, coger un terreno, etcétera, etcétera, para poner el food court. Pero a la misma vez, sacar un permiso de electricidad y habilitar ese terreno ha sido algo devastador para los emprendedores que han querido entrar en hacer eso del food court. Entonces, actualmente, una plaza nueva que se llama Terrazas de David vino con un food court, planta baja, planta alta. Y adivinen qué, todos están alquilados. Y siempre está lleno. Entonces, aquí hay algo muy importante, oferta y demanda. Y esto aquí es interesante proponerlo para que la gente se lleve la idea. Ustedes saben que siempre menciono que el precio es de 10 a 15. ¿Ustedes saben cuánto se alquila el precio en Terrazas de David? A 30 dólares el metro. Eso significa que hay tanta demanda por locales comerciales para restaurantes que el empresario está dispuesto a pagar 30 dólares y ubicarse en una zona de food court donde está equipado solamente para montar su cocina y la gente afuera comiendo en las sillas. Entonces, el que maneja la información, el que se asesora, se lleva al hapay. Bueno, alguna gente ni sabrá qué es hapay porque eso es como... Ese es un término de los 80. Sí, eso era como una lotería. Una lotería, sí. Era una lotería famosa en los años 80. Sí, entonces, ¿cómo puede ser que alguien que maneje la información sí sea capaz de alquilar todos sus restaurantes, un food court, planta baja y planta alta, 30 dólares el metro, con personas dispuestas a pagarlo? Yo creo que eso nos deja, nos deja por lo menos a nosotros claros como corredores lo siguiente. Punto número uno, que a la hora de... Usted como cliente, si es el que va a hacer la inversión de un edificio, de una oficina, pregúntele a su corredor qué está demandando el mercado. No, dígale, pregúntele a Huillón, porque tengo unos secretazos que hasta el día de hoy yo estoy esperando que alguien me haga caso y se haga millonario. Y pregúntele, bueno, pregúntele a Huillón qué es lo que está necesitando el mercado. Y punto número dos, si usted viene como comprador o alquilar, igual pregúntele porque ya se va a ahorrar un par de dolores de cabeza. Porque hay gente, y eso aplica hasta con las residencias, porque la otra vez recibimos unos clientes que a alguien le preguntaron, no recuerdo a quién, por una zona aquí en David, y eligieron irse a vivir a esa zona porque le dijeron que era muy seguro y no sé qué, y de ahí salieron robados, asaltados y de todo. Entonces, pues, definitivo que uno no puede poner ese tipo de información en manos de cualquiera. Así que, más que eso, yo no... Cuando tienes gente en Chiriquí que está dispuesto a pagar 30 dólares el metro para poner su restaurante, Uno, es porque tus operaciones y tu flujo de efectivo te lo permite. Y dos, porque sabes que el lugar que estás eligiendo te va a funcionar. Y los invito... Bueno, aquí, los que son de aquí de Chiriquí y los que vienen de otras provincias de Panamá, pasen un viernes, un sábado en la noche por terrazas de David. Y no hay lugar. O sea, lo bueno es que como se llama terrazas, las mesas son al aire libre, eso también en medio de todo este tema del COVID le da mucha seguridad a la gente, le da más seguridad. Cuentan con todas las medidas de bioseguridad y pues la gente va a pasar un rato ahí con los niños. Pero si quieres una mesa, no hay. Tienes que llegar temprano. Así es. Así que el tema ahorita mismo no es que hay montones de locales vacíos, simplemente hay locales vacíos porque los precios no están adecuados o simplemente no entienden la necesidad que hay en Chiriquí y entonces se ponen a construir y a poner precios que no son reales. Así que cerramos ahí este punto sobre el tema y nos vemos en el siguiente podcast.